Una mujer de 84 años luchó y venció el coronavirus en Valledupar y fue dada de alta en la nueva clínica de Santo Tomás, donde se encontraba hospitalizada desde el pasado 25 de agosto. La anciana, natural de la capital del Cesar, presentaba afectaciones cardíacas y pulmonares, por lo que fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. Con el transcurrir de los días, su evolución fue satisfactoria gracias a los cuidados del personal asistencial. Una vez se practicaron todos los exámenes de rigor para el regreso a casa de la valiente paciente, los profesionales de la salud la despidieron con una calle de honor y globos blancos en señal de victoria. Es de anotar que la nueva clínica Santo Tomás, durante la emergencia sanitaria, se ha destacado por el compromiso en la atención del coronavirus. Gracias.